La gente de Mary Chemie nos hicieron un trabajo en el caso de servicios técnicos con ellos en el 2002. Esta es la planta de gases, gas saturado. Esta de acá es la de cocker, es la que tiene las estructuras esas granduras. Ah, ok. La de cocker. Y la que está a este lado es la de crudo. Son las bombas de carga.